¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Ángel Gaitán. Yo creo que es conocido por todos, ¿no? Como yo creo que el mejor mecánico de TikTok y yo creo que de España, ¿no? Al menos va de frente, te dice las cosas como son y ya no solo en este tema, sino que para mí creo que está teniendo bastante razón prácticamente en todo lo que ha hecho. O sea, tanto en los programas que ha dicho que es un fachia, como que esto, que lo otro. La verdad que estoy bastante de acuerdo. Sabéis que no me he querido meter mucho en política desde nunca, pero realmente creo que su mensaje ha calado hondo y que le ha dicho cuatro verdades. Le ha dicho cuatro verdades a Pedro Sánchez. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que le ha dicho. Un mensaje que, bueno, él mismo decía al principio del mensaje que no sabía si hacer ese vídeo. Si iba a merecer la pena incluso, ¿no? Me imagino, ¿no? Él tampoco nunca quería meterse en estas cosas. Pero bueno, yo creo que cuando llega un punto en el cual ya ves que, bueno, por tu tierra no hacen nada los que mandan, ya tú dices, bueno, es que tengo que hacer algo, tengo que rebelarme. Y yo creo que personas como él, que tienen casi dos millones de seguidores, que al final tienen un altavoz enorme, ¿no? Que puede ayudar tanto como lo puede hacer yo o cualquiera de mis compañeros en YouTube, creo que tenemos también un poco la responsabilidad de intentar dar un mensaje, ¿no? Dentro de lo que cae. Por eso digo que aunque no queramos meternos mucho en este tipo de, ¿no?, de temas políticos y tal, al final cuando nos cala hondo lo que está sucediendo y vemos que no hacen nada y miran para otro lado, es como, ¡guau! Vale, la explicación real es que no quiere hacerse cargo el Estado, por eso no pone el Estado de alarma. Y por parte del presidente de la comunidad valenciana, Mazón, pues más de lo mismo, ¿no? A ver si ponen el Estado de alarma y se encarga y lo paga todo el Estado, ¿no? Bueno, vamos con Gaitán. Compañero Pedro Sánchez, estoy en la zona afectada de la Dana, junto con un equipo muy grande de personas. Llevo varios días pensando si hacerte este vídeo o no hacerte este vídeo. Pero creo que es muy necesario porque igual muchos de nosotros no hemos entendido nada y habría que empezar por pedirte ayuda. Ayuda para toda esta gente porque la necesitan. Y digo pedirte ayuda porque es lo que has dicho, que hay que pedirte ayuda. Claro, porque de oficio, a ver, si se parte una farola, de oficio no va a actuar Pedro Sánchez, lo entiendo. Pero oye, cuando hay un desastre ecológico de estas magnitudes, que además, para colmo, no ha sido avisado con antelación, con anterioridad. En fin, yo creo que algo, algo, este desastre, digo yo, que algo ahí él puede haber hecho. Entonces, yo te voy a pedir ayuda y también te voy a ofrecer la mía. Después de varios días aquí y de haber venido ya en dos ocasiones, el segundo día de la tragedia y una semana después, veo que las cosas están incluso peor en muchos sitios. ¿Sabes por qué están peor? Están peor porque tú no has hecho nada. Y al no hacer nada, el pueblo entero ha tenido que venir. Y al venir el pueblo entero, coordinándose de la mejor manera que puede... ¿Creéis que si empiezan al día siguiente de lo sucedido, empiezan las grúas, los camiones y tal, empiezan a descomprar y tal, la gente no se encarga más de su casa y deja la calle a un lado? Pero no, no, es que la gente está a todo, a todo, a sus casas, a las calles. Al final, si la calle también se abandona y los vecinos solamente estuvieran para limpiar sus casas y toda la mierda afuera y no se preocuparan por lo de fuera, pues se puede creer una pandemia. Yo es que no sé si somos conscientes de todo esto. No lo digo yo, lo dicen los expertos, evidentemente. Han colapsado todo, han colapsado naves, hay comida de sobra. Sí, sí, no. En ese sentido, España se ha aportado chapó, excedente. Bueno, quiero decir España y quiero decir, ya sea los franceses que han venido, ya sea cualquier, porque desconozco si ha venido de Perú, por poner un ejemplo, ¿no? Oye, se ha llegado ayuda de Portugal, de Francia, de... Perfecto, también, por supuesto, es una forma de hablar. Que digamos que si hay excedente, gracias a todos los que nos hemos volcado en aportar el granito de arena en lo que sea, ¿no? Hay prácticamente de todo. Hay máquinas paradas que no se pueden bajar de los camiones porque no hay manera ni de dónde meterlas. Pero es que no se puede circular. Para hacer 10 kilómetros te puedes tirar 3 horas. Y ese es el problema. Porque aquí no hay nadie al mando... No hay nadie que organice, coordine, que entienda. Cada uno va, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y ya está. Y más o menos, hablando entre varios en la calle, pues más o menos se organizan y se ponen de acuerdo, pero sin entender, sin saber qué es lo mejor, qué es lo peor. A lo mejor hay veces que incluso meten la pata porque no entendemos de esto. Mi gente, es que nosotros no somos expertos en esto. Entonces a lo mejor ponemos los coches o empujamos los coches con una máquina que nos presta un vecino después de 4 días y el rato que nos lo presta, pues bueno, lo hemos puesto en un sitio a lo mejor equivocado o yo qué sé. Es que es así. Es que vamos un poco a trompicones normales. De alrededor de frente. Ni con sentido común. Entonces, mi ayuda, ya que la que te pido a ti es que traigas absolutamente a todo el ejército y que saques absolutamente a toda la población de las zonas afectadas, los mandes a los hoteles que haya disponibles por toda España, los mandes en autobús, les pagues el transporte, ese transporte público que tanto te gusta. Gran idea. Los metas en los hoteles, les pagues alojamiento y comida. Gran idea. Paralices sus hipotecas. No, no, esto por supuesto. O sea, yo lo primero que pienso cuando hay una catástrofe es no me vayas a cobrar el seguro del autónomo, no me vayas a cobrar la hipoteca, o sea, este mes no voy a cobrar lo que llevaba. ¿Qué llevaba? Bueno, este mes no. Este mes ha sido desde el principio de vego, lo cual este mes, como comprenderéis, muchas familias, si tienen una panadería y no han vendido pan este mes, como entenderéis, tirarán de los ahorros. Las ayudas, ¿cuándo vendrán? Eso se tiene que formalizar. No sé qué, no sé cuántos papeleos. ¿Creéis que ahora la gente está para papeleos? Los papeleos se harán en diciembre o a mediados de diciembre en adelante. ¿Creéis que ahora se va a formalizar? Ahora no hay tiempo de eso. Ahora lo que hay que hacer es intentar tener agua, luz, internet, para poder estar informado simplemente, conectado con el mundo. Sus empresas, sus pagos, sus IVAs, sus impuestos, el tiempo que sea necesario hasta que sus casas se recuperen. Y la gente que tenga la casa bien, porque viva más alto en los bloques y demás, también tienen que salir de aquí, porque es necesario que se restablezcan todas las comunicaciones, las carreras, la iluminación y todo. Va a haber tragedias y alguna persona morirá por una máquina, por un tractor o por algo, porque esto es un caos. Sí, sí. Además, fijaros, ahora, ¿no? Ahora que prácticamente a las 6 de la tarde de noche y los días, cuantos más días pasen, peor, peor, ¿no? Con este cambio de horario que, bueno, en fin, yo no sé cuál es el mejor o cuál es el peor, pero lo que está claro es que tenemos, para mi entender, para mi entender, por la mañana vendrá muy bien, pero por la tarde, fatal, porque se hace de noche en nada. Si no ha pasado ya, que no lo sé, pero vaticino que puede haber bastantes problemas. Solo hace falta darte unas vueltecitas por aquí. Tú no puedes darte unas vueltas por aquí, pero mucha gente de los que estamos andando por aquí, lo que no podemos es aguantar las lágrimas, bueno, ya no son lágrimas, los llantos que se nos vienen, el puñetero nudo en la garganta que tenemos, cuando te abrazan, cuando te dicen vamos, tira, 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 por favor, no te vayas, defiéndenos, saca la cara por nosotros. Yo soy un facha, ya te lo reconocí en un programa el otro día. Soy un facha, pero de los que quiere ayudar a la gente y de los que quiere a su país. Así que te pido, por favor, que ayudes, pero la ayuda tiene que ser la siguiente, saca a todo el mundo, mete al ejército, déjales hacer tu trabajo y mi recomendación, que hasta que termine esto, donde mejor puedes estar, es tomándote unos días de vacaciones, de descanso. Yo te las pago, te lo garantizo, pero por favor, no te tomes este mensaje a broma, tómatelo muy en serio. Es imprescindible que cojas a las grandes compañías de comunicaciones y que pongan antenas aquí, la gente no tiene internet, la gente cuando no tiene internet no se puede comunicar, pasan horas solos sin información. Que traigas a todas las compañías eléctricas y que restablezcan la luz, que los servicios básicos estén ya, que haya cisternas de agua a mansalva por las calles porque aquí hacen falta ríos de agua para quitar todo ese olor. Bueno, es que es increíble lo que hace falta, pero lejías, jabón, desinfectante, yo no sé, no sé, pero es que es increíble, o sea, haría falta que lloviera con tranquilidad para humedecerlo todo, que se quitar esa dureza que tiene la tierra, en la carretera me refiero, en los acerados y demás, porque es que no ayuda en nada, una vez que se seque todo, es increíble. El olor a fango, a pis, a mierda, que está respirando la gente, que vengan camiones vacíos para irse llenos del estercolero que hay de basura en las esquinas de las calles, de basura de la gente, de la caca que hacen en las bolsas y las tienen que dejar en las esquinas, de la basura... Claro, es que ahora hay que tener en cuenta que ellos no tienen un servicio de recogida de basura, eso si está ahí cinco días, llevan cinco días, son cinco días, si son seis días, seis días y los días seguirán pasando y mientras que no haya una limpieza de calle, es decir, que no haya mobiliario, que no haya coches rotos en mitad de la calle, apelotonado, cañas que también se llevó, de haberse desbordado, bueno, los ríos y todo, o sea, es que es impresionante restaurar todo eso. La caca de la propia riada, por favor, por favor, saca a todos los civiles de aquí, y deja que trabajen, esto es sencillo, es sencillo, si aquí está todo hecho una mierda y para gestionarlo necesitamos que esté todo despejado, ¿cómo vas a despejar si no paran de venir miles de españoles porque tú no vienes? Manda el ejército de una puñetera vez, completo, con todos los medios... Completo, sí, sí, porque ha mandado varios miles, pero muy pocos, para 130.000, creo que eran 5.000, muy pocos, y aunque fueran 10.000, es que no, es que no, es que no, es que no, es que tiene que venir, o sea, de 130.000 no pueden venir 80.000, por poner un ejemplo, sería una pasada, porque yo creo que con 80.000, por poner un ejemplo, y yo creo que incluso con menos 50.000, bien repartido por la treintena de pueblos más afectados, más los otros de otras comunidades, por supuesto, no me olvido de todas, o sea, que nos estamos concretando en Valencia porque es donde está el mayor desastre, pero sé que en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en parte de Murcia, en parte de Andalucía, también ha habido estragos, ¿no? Y saca a todo el mundo de aquí y ponlo en esos hoteles que solo utilizas para poner a los que quieren que te voten, porque los de aquí ya no te quieren votar, no me gusta la política, jamás querría haber hecho este tipo de vídeos, pero te estás pasando... Lo mismo que digo, sabéis que no me he metido nunca, que no comento nada, pero ya llega un punto y no es con Pedro Sánchez, o sea, yo culpo, creo que los dos han tenido parte de culpa, tanto el presidente Mazón como Pedro Sánchez, o sea, los dos han estado a ver quién se lleva el marrón y al final se han llevado el marrón los dos. ...siete pueblos, siete pueblos y no es una minoría, puedes ir por el pueblo que quieras, por Paiporta, por Alacuas, por Torrent, por el que quieras, todos, absolutamente todos, van a ser una minoría si pasas por ahí y es simplemente porque lo estás haciendo fatal. Total. Pero no dejemos ni olvidemos que han pasado una semana y lo sigues haciendo fatal. Hay un descontrol en el mando absoluto, hay miles de voluntarios, muchos que vienen a hacerse la fotografía también, que vienen vestidos y no se manchan y también son autoridades, que los he visto y aquí hay para todo el mundo. Vamos a dejarlo ahí de momento. Compañero, ahora ya sabéis que Instagram que se repite el vídeo de nuevo, creo que aquí ha estado, oye, un vídeo, un vídeo extenso, un vídeo extenso, no sé si habrá durado, hombre, hemos hecho la reacción, hemos ido parando, pero no sé si habrá durado cinco, seis, siete minutos y seguramente se le habrán quedado cosas, es que claro, cuando uno va un poco de memoria, queriendo comentar todo lo mal que se está haciendo, me imagino que algo se habrá quedado con la cosa de, bueno, ya que seguramente le llegue el mensaje por lo menos de intentar hacerlo compacto y con la mayor información. Creo que las ideas que aporta son bastante buenas, el hecho de sacar a los civiles, que vayan todos los militares y limpien las calles y una vez que estén limpias las calles, ya puedan regresar a sus casas en condiciones, por supuesto, paralizar todos los pagos que tengan ahora mismo, todas esas personas que viven allí, en todos esos municipios, porque es que ahora mismo, me imagino, tiene que tirar de ahorro el que tenga, porque esto es otra, quien no vive prácticamente al día, o sea, y esto no va a ser una cuestión de noviembre, esto va a ser una cuestión de meses, de meses y entiendo que de años para el que le haya pillado, yo que sé, y le haya destrozado toda la casa, que estuviera en una planta baja e incluso tuviera un negocio y ahí tuviera pues prácticamente toda la inversión metida, ¿no? En fin, mi gente, es lo que os puedo contar, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo. Un saludo.